Tierra de cuidado, grande, y entra sin temor en la facultad donde aprenderás lo que es laburar con un buen señor y otras herramientas que des a dos altos en la profesión, quizá de doctor, con ganas de actuar para un gran bacán, quizá para un ratón de oficina mamá. Derecho viejo, vuelo de ave negra, piéntate del nido que la vida espera todo es un soplido y en tu primavera pronto saldrá el sol. Derecho viejo, despide a la mamá que siempre contigo te mantendrá entero pa' que no te olvides, llago del estero, tu tierra natal. Te convendrá saber que la vida es cruel, que no todo es fiel, si bien la maldad acierta a sonreír con falsa amistad que vuelve infeliz. Que también hay que creer, porque no hay amor, que solo por plata aguante un revés, que el gomio se va y la mina es rencar, si todo va mal. Vuelo, 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 joven negra, vos serás siempre la plaza eterna. A las malas atorrantas y de las desgracias del viejo linchera. Dale, 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 fernandito, tu vida recuerda, mi quimera. Dale, que la vida es breve, la hora que se entienda, ya no vuelve más. Pierde cuidado por andar y entra sin temor en la facultad, donde aprenderás lo que es laburar con un monseñor y otras ferramentas. Regresarás a los altos en la profesión, quizá de doctor, con ganas de actuar por un gran bacán, quizá para un rato y de oficina mal. Gracias. 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 Gracias.